El día es especial. Tenemos aquí que costilla y picaña. Picaña. Oh, wow, picaña. Tarde pedir el año como es. Mejor de ahí se daña. El día precioso hoy. Especial. Mejor de ahí. Se daña. Mejor de ahí. Probar. Espera, ya voy a probar. El primero va a terminar el video. Para que no quede tan corto. Lo paso abajo. Ahora a ver del otro lado. Firmar por el encima del mosquitero. No. 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 ¡Gracias!